¡Gracias! Bueno, pues aquí reclamaron unas cadenas Llamaron al oficial Reyes Pero bueno, amablemente le explicó que es una falta cívica y pues no procede Muchas veces el Gandaya piensa que con llamar a las autoridades Pues ya automáticamente al ser el primero en hecho Tiene lo primero en derecho, pero bueno, si está en falta El oficial, el trabajo del oficial es decirle que está equivocado Como ocurrió en esta ocasión Es una felicitación y se agradece el apoyo de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública Y pues bueno, estamos concluyendo esta brigada Y pues al rato les hacemos un resumen La ciudad de México está pesa, nos periscopemos más tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video